Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, me llama para tomar un baby Si te amo el hijo me pide 16 I'm not available, n, tú estás crazy Me quiere, me quiere más que el Barça Messi Pero papicini, te dije te quiero controlar tus feelings No da que esta peli ya tenga su finish No da perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play En su mente tira y play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Intoxicado Indemonizado Y tú sigue aquí pidiéndome más De lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La celotolina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente tira y play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado A mí la mami Ni que me con No te le paso a mami It's just the big one It's just the big one Siempre me dice que ya no está enamorado Ey, ey